El siguiente programa es clasificación A, acto para todo público. El siguiente programa es clasificación A, acto para todo público. La idea que nos ha hecho emprender este nuevo proyecto a través de Luna TV Canal 53. Sabemos que la República Dominicana es un país donde hay muchos inconvenientes. Estamos conscientes de que la República Dominicana es un país donde adolece la población de servicios, los servicios básicos, la mayoría de servicios que el Estado debe proveer a todos ustedes, nuestros amables televidentes como ciudadanos que con sus impuestos aportan el dinero que hace que la nación se mueva. Sabemos toda la injusticia de que ustedes, amables televidentes, constantemente son víctimas por las autoridades. Cuando hablo de las autoridades, queridos televidentes, no estoy hablando del presidente Danilo Medina. Cuando hablo de las autoridades, queridos televidentes, no hablo especial y directamente de los ministros. Si usted adolece, si tiene algún problema, alguna deficiencia, alguna inatención por parte de las autoridades en el campo, no estoy echándole la culpa al ministro de Agricultura. Si usted adolece, si tiene problemas para su salud, si no es atendido en los hospitales, no estoy necesaria y directamente echándole la culpa al ministro de Salud. Del mismo modo, los ministerios, las direcciones, ustedes deben conocer, de hecho conocen cuáles son sus derechos. Si no conocen cuáles son sus derechos, si no conoce lo que usted debe y puede exigirle a las autoridades que se pagan con su dinero, cuyos sueldos se pagan con el sudor de su frente, con el esfuerzo de su trabajo, es necesario, querido amigo televidente, querido dominicano, que usted sepa lo que puede exigirle a los empleados públicos. Digan usted, es una válvula de escape, es un canal de desahogo para que ustedes, queridos amigos televidentes, puedan desahogarse constantemente, hacer saber cuáles son los problemas de su comunidad. Recuerden que hay autoridades locales. Recuerden que ustedes votaron, que ustedes en el día de las elecciones fueron combinados a ir a las urnas para elegir diputados, para que hagan leyes a favor de la población. Ustedes votaron por senadores para que los mismos produzcan, redacten proyectos de ley para que mejore su situación. Recuerden que ustedes votaron por alcaldes, síndicos, directores de juntas distritales. Ustedes votaron por regidores, concejales. Entonces, todas esas son las autoridades a las cuales ustedes tienen absoluto derecho de exigir lo que usted quiera. Dígame usted, es a partir de hoy a las 6 de la tarde, el nuevo programa de Luna TV, en el cual ustedes pueden realizar en directo sus llamadas. Vamos a pedir a nuestro señor director que de inmediato coloque al aire la línea telefónica de Luna TV, canal 53. Este programa se llama Dígame usted, porque en lugar de decirlo yo, constantemente lo va a decir usted. Queremos saber dónde nos sintonizas, queremos saber cuáles son las problemáticas de tu comunidad, queremos saber cuáles son tus quejas, queremos ser la voz del pueblo, queremos ser justamente la voz de los que no son escuchados. Si hay un tema de interés para el país, por supuesto, de inmediato yo lo voy a traer para que ustedes, todos ustedes, conozcan de inmediato, de primera mano, de primera línea, a través de nuestro programa, a través de nuestro canal, a través de esa línea telefónica que está justo ahí, el 809-226-3353, es la línea telefónica a través de la cual, cada tarde, a través de nuestro programa, usted pueda desahogar sus necesidades, siempre dentro del marco del respeto, dentro del marco de la sinceridad, para que no dañen el programa. Aprendan a utilizarlo de manera útil, de manera inteligente, para que realmente el programa pueda ser un verdadero servicio a la comunidad. No importa desde qué lugar de la República Dominicana usted nos llame, desde cualquier parte del país, usted puede tener acceso directo a nuestra línea telefónica, en directo, en vivo, este programa siempre, que Dios lo permita, de lunes a viernes, se va a realizar en directo, para que ustedes puedan tener, disponer de nuestra línea telefónica, para que precisamente este pueda ser un servicio social constante. Así que ya lo saben, Luna TV presenta, como parte de sus servicios sociales, dígame usted, con este servidor, cada tarde. Vamos a estar disponiendo, efectivamente, ahí está disponible ya nuestra línea telefónica, pueden llamar en cualquier instante, no necesariamente en el día de hoy usted puede, o tiene necesaria y obligatoriamente que llamarme, para denunciar cualquier problemática de su comunidad. Simplemente nos gustaría saber, desde dónde usted nos llama, más adelante, manténgase siempre en sintonía, cada día, cada tarde, también vamos a estar inscribiendo personas para los 10 iPhone X, que están regalando este canal, Luna TV, canal 53, junto a la empresa Fasipago. También, bueno, pues, más adelante, ahí está el teléfono, todavía no tengo la disponibilidad inmediata para poder, pues, anotar, inscribir a las personas, pero les estoy sabiendo a todos ustedes, que también, dentro de Dígame Usted, pues, vamos a estar ofreciendo la oportunidad de que usted, amigo televidente, bueno, pues, pueda llevarse a su casa uno de esos 10 iPhone X, que está regalando Luna TV, el canal 53. Recuerdan ustedes que, la pasada semana, bueno, pues, la prensa nacional, las redes sociales, estuvieron dando a conocer, desde distintas panorámicas, desde distinto orden, algunas imágenes, algunas comunicaciones de pro consumidor. Estuvimos viendo cómo algunos negocios, algunas tiendas de ciudadanos chinos, radicados aquí en la República Dominicana, fueron cerradas y fueron incautadas sus mercancías por estar vendiendo, por estar vendiendo mercancías falsificadas de marcas famosas en la capital. Se suscitaron esos mismos problemas que algunas tiendas de ciudadanos chinos fueron clausuradas por pro consumidor por la problemática de que estaban vendiendo mercancías falsificadas. Sería bueno que ustedes, si a alguno le ha pasado algo, que ha comprado una mercancía costosa, sea en una tienda de un chino o en cualquier otra, porque la vara debe medir a todos del mismo tamaño. Puede ser otra tienda, puede ser otro lugar que no necesariamente sea de un chino, pero si ustedes han gastado un dineral pagando por una marca, nos gustaría conocer ese caso a través de nuestra línea telefónica para saber si fue justa. Nosotros entendemos que toda acción de pro consumidor o de cualquier otro organismo del Estado para hacer que las leyes se cumplan, ¿está bien? Si son algunos chinos, no podemos decir los chinos, sino algunos chinos que, bueno, pues en sus negocios sí fueron encontradas mercancías falsificadas. Por supuesto que está bien. Nosotros que exigimos la ley en los funcionarios que estos, que el gobierno, que los funcionarios públicos, que los empleados del Estado cumplan con las leyes, pues nosotros también tenemos que, bueno, pues cumplir las leyes. Así que usted no puede apoyar que ninguna persona en la República Dominicana, bueno, pues esté violando las reglamentaciones y esté fomentando, esté haciendo una competencia ilegal. Sobre eso vamos a estar conociendo, vamos, queremos saber cuál es su playa favorita en las costas de la República Dominicana. También eso, bueno, pues queremos conocerlo en el día de hoy. Y tengo algunos reportes de sintonía de manera directa. Estoy agradeciendo a Yanivel Ferrera. Gracias a Yanivel Ferrera está en sintonía con nosotros desde el sector Bellavista de esta ciudad de Santiago de los Caballeros. También estoy recibiendo de forma directa, bueno, pues el reporte de sintonía del buen colega Johnny Cruz, una persona que elaboró, bueno, pues hace muchísimos años en la radio de esta ciudad corazón y hoy se dedica, bueno, pues a otro tipo de labores dentro del área comercial. Gracias a ellos, bueno, pues por estos primeros reportes de sintonía que estoy recibiendo. Desde la ciudad de Mao, la ciudad de los bellos atardeceres, nos está escribiendo Jenny Morillo. Gracias a Jenny Morillo en Mao que nos está reportando su sintonía de forma directa. Usted también puede estar en contacto con Dígame Usted. Bueno, el tiempo se va rápido y ya nos toca el primer cambio comercial. Vamos a pasar justamente con el primer cambio comercial. Y de regreso, bueno, pues vamos a estar conociendo justamente cuál es la situación que se suscitó en la pasada semana en cuanto a lo que se refiere a la incautación de mercancías y la clausura de algunos negocios de algunas tiendas de ciudadanos chinos en la República Dominicana por parte de Pro Consumidor. Bienvenidos todos. Aquí en Luna TV, Canal 53, desde este lunes, este servidor de ustedes está precisamente pidiendo que lo diga usted. Dígame Usted